Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no habré me matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Ni cruz ni cielo no puedo rezar Acelerando por ciudad lineal Suena en el Vima ruido nacional Todos mis homies saben la verdad No estás, no estás Vuelvo a mi Kelly pero ya no estás Da igual, da igual Mi cora triste por la nacional Perdí la gana de vivir, rayarme la cara al salir Perderme la deuda de Madrid Tocar su pelo se me pasa todo Fóllame lento nena, dímelo Tú sabes que yo soy así La Virgen llorando por mí Me suena verte sonreír Ya estoy cansado de ser el mejor Ni cruz ni cielo, solo quiero ser yo Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Piensa en el oro una y otra vez En la mujer que me vio nacer Es el momento de desaparecer Ya lo sé joder Pienso en los hijos que nunca tendré Pienso en las cosas que no te diré Ahora estoy muerto y no sé qué hacer Y no sé qué hacer Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matao, bendigo no estar a tu lado Mi neck y pisar por que estar el demonio en mi hombro callado Tengo el Cristo de metal, rayado, rayado Duermo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matado, mendigo no estar a tu lado Ven aquí pisando el cristal, el demonio mío me ha callado Tengo el risco de metal, rayado, rayado Durmo con el cadenón, doblado, doblado Castigo no haberme matado, mendigo no estar a tu lado Ven aquí pisando el cristal, el demonio mío me ha callado